Te vas, dejando un gran vacío, nos dejas el corazón herido. Perdimos a una gran persona, a un gran amigo, a un gran ser humano. Te fuiste, sin decir adiós, perdiste la batalla, ya te fuiste con Dios. Pero pronto volveremos a vernos, nos vamos a reunir en el paraíso eterno. Por ahora desde el cielo, danos tu bendición, y permite a los tuyos, pronta resignación. Perdimos a una gran persona, a un gran amigo, a un gran ser humano. Te fuiste, sin decir adiós, perdiste la batalla, ya te fuiste con Dios. Pero pronto volveremos a vernos, nos vamos a reunir en el paraíso eterno. Por ahora desde el cielo, danos tu bendición, y permite a los tuyos, pronta resignación.